Dos superpoderes uniéndose, Secret y WorldVentures. Sé que tenemos la Navidad que ya viene. Feliz Navidad. Feliz Hanukkah. Feliz Año Nuevo. Pero queremos dar claridad a todos ustedes antes de arrancar esta temporada navideña. El primer líder que vamos a traer. Ya lo conocen. Tiene un equipo gigantesco. Hemos trabajado juntos por 15 años. Es el líder de líderes. Es el líder de líderes. Es el líder de líderes. Byron Schroed. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Este va a ser un viaje divertido. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, vivo en Kansas, en Estados Unidos, en Estados Unidos, industria, por mucho tiempo, 30 años. Y ha sido una gran bendición para mí. Y nos encontramos en el momento de una gran bendición. Si estás conectado aquí, quizás para tener claridad, entendimiento de lo que está ocurriendo, con Secret, los pasos por los que estamos pasando. Tengo a dos de mis buenos amigos que van a estar aquí. Y estoy emocionado de que estén aquí en un segundo. Los voy a presentar. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocerles, pasar tiempo con ellos, y saber quiénes son. Jesse acaba de llegar al nivel más alto, en Secret, cada uno royal. Emocionado por ello. Él ha estado involucrado nueve años. Muzaffer, el otro orador, entrenador hoy. Él también es un nuevo diamante rojo. Estamos emocionados por él. Déjame te digo algo. Lo que soy más emocionado de ellos, su integridad, su preocupación por la gente dentro de los equipos y de su humildad. Embonan perfectamente con el liderazgo que teníamos en WorldVentures. Gente que son humildes, no creen que son mejores que otras personas. Y hace una bendición estar involucrado con ellos. Eso es lo que me encanta de ellos. No solamente tienen muchísimo éxito, sino que es la realidad. Saben que ellos son como cualquier otra persona y lo saben. No sienten como que son más importantes que nadie. Entonces, voy a presentarles a Jesse y Muzaffer. Vamos a hablar de unas cuantas cosas. Gracias por estar aquí. Jesse, estoy pensando que Muzaffer necesita rasurarse la cabeza también. Dice, ya casi está ahí, pero todavía no se compromete. Se acerca. Ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Antes que nada, quiero decir algo. esto ha estado ocurriendo desde que esta familia se unió. Y recibió un mensaje a las cuatro de la mañana y ese mensaje decía, Byron me ha ayudado por 15 años, me ayudó a través de cosas que rompieron mi corazón, me ayudó muchísimo él. Estaba tratando de descubrir cuál era mi vida y Byron me ayudó a creer otra vez. él estaba en Vegas en 2017 en un gran estadio lleno de gente. Tengo el respeto más profundo por él y su familia. Mensajes como esos son los que me dicen quién eres tú, de todos los líderes que son parte de WorldVentures. que cuando ustedes hablan de ser una familia, un equipo, aprecio todo lo que dijiste de mí y de Jesse, pero quiero decirte algo. La reputación de ustedes va más allá de su círculo de influencia. A veces te edificas y crees que nada más es en tu propio mundo. Pero quiero que sepas que ustedes han tocado vidas fuera de su mundo. Al hacernos una sola familia una de las primeras personas que se mencionaron cuando íbamos a hacer esta unión era la familia de Byron Shrug. Una persona que nos presentó ella no está en secreto y te llamaron a ti el padrino por una razón. También quiero decir felicidades a todos. Sé que algunos de ustedes han arrancado su negocio apenas y están pensando quiero crear mi historia y están escuchando de rangos y gente que está siendo promovida y quiero decirles que estamos aquí para servirles. Jefferson dijo y Troy y Jeff han hecho increíbles todos estos líderes todos los que mencioné Matt Morris Eric G David Peach Martin Stabro Sashin etc. que no nos reconocen en ese momento y hablan de nuestros rangos y nos están diciendo no, no hables de nuestros rangos se trata de nuestra familia se trata de cada persona en el equipo vamos a ayudarte a que crezcas a que sanes a que subas de rango a que ganes dinero vamos a enfocar en los próximos mes dos meses tres meses y nosotros les dijimos pero ustedes ya tienen rango y dijeron no no se trata de nosotros se trata de ustedes como equipo Byron no puedo darle lo suficientes gracias Jesse ha sido esa persona aquí en Secret que no le importaba en qué equipo estaba la gente para que todos sepan en este binario Jesse vino y lo pusieron abajo de una organización masiva nunca tuvo derrame él construido esos dos equipos solo y cuando entré a la empresa dijo mi SAF mi SAF estaba hasta abajo la gente que estaba arriba de mí y nadie me ayudó y me fui a trabajar y lo que quiero que sepan es que Jesse es la persona que embona perfecto con la familia de ustedes y nuestro y ahora que es Karen Royal él me está hablando cómo se sentía me decía es tiempo de continuar sirviendo a otros ayudar a la gente a que suba de rango no quería tomar el escenario pero quería decirle que estoy agradecido por todos sus líderes estamos emocionados el futuro que tenemos juntos para el próximo año señor padrino les voy a decir que estoy agradecido por donde estamos en este momento tenemos un futuro emocionante va a ser difícil sí claro va a haber desorden sí es parte del proceso vamos a hacer esta llamada este zoom para contestar preguntas yo tengo preguntas ya preparadas vamos a tomar un break en dos minutos estoy emocionado de tener a Isaac con ustedes para que lo conozcan por primera vez yo tengo a mi amigo Troy Brown él también quiere compartirlo con ustedes lo que está ocurriendo obviamente el sistema en el que tenemos hay diferentes reglas en el plan de compensación la gente está tratando de entenderlo queriendo entender cómo califico para un cheque no entienden cómo funciona todavía si puedes hablar un poco de las cosas básicas pero luego no ven cómo pueden llegar y no si pueden contestar eso me encanta estar esa palabra familia permiso lo que que ha conectado secret para mí nunca sentí que era una empresa de network marketing sino una comunidad de personas que están sirviendo a otros estoy escuchando la palabra de familia y es un testamento lo que ustedes han hecho los últimos 15 años nosotros lo unidos que están con su entrenamiento con sus valores me quito el sombrero me quito el cabello también parece que el corte de pelo de los exitosos es estar pelado les voy a compartir algo aquí rápido para que ustedes sepan acabo de hacer cuatro videos hoy y voy a tratar de hacer 15 otros 15 videos cortos con las preguntas más comunes que están saliendo cuando hablen al servicio al cliente para poder eliminar que haya tantas llamadas vamos a hacer videos al respecto cuando haces login en tu back office hay dos cosas que quieres ver arriba a la derecha que quieres saber que estás activo y calificado nuestro sistema tenemos un sistema de pago semanal que termina el lunes en la noche a las 11.59 pm hora de la montaña que es una hora atrás de Dallas y empieza la semana nueva quiero que piensen como si fuera el final del mes comienzo de un nuevo mes dentro del secret lo que ocurre lo que ocurre en la semana te va a pagar para esa semana lo que termina esa semana es el lunes en la noche nuestro sistema solo le importa donde terminas el lunes en la noche la semana anterior es la noche de momento cuando mucha gente se fue a dormir el lunes en la noche y despertaron el martes y dijeron no tengo un rango ¿qué pasó? ¿dónde está mi rango? ¿dónde está mi comisión? ok quiero que piensen martes es como si fuera un nuevo mes imagínate para ustedes es una nueva semana ¿cómo funciona entonces lo de las comisiones? arriba a la derecha donde dice tus comisiones te va a llevar y mostrar el martes por ejemplo ayer diciembre 22 es una nueva semana que llega hasta el 28 de hecho el lunes terminaste tú ese periodo de pago la semana 511 que es del 15 al 21 de diciembre cuando el martes te despertaste y dices cero es porque en esta semana a lo mejor tienes cero comisiones pero si haces clic en la semana anterior vas a ver un desglose de las comisiones todos sus bonos los clientes los bonos de evaluación los ciclos etc. de semana a semana a semana para que ustedes sepan quiere estar activo y calificado lo que quiere explicar eso si el martes estás viendo el sistema y te muestra que no hay actividad que estás inactivo quieres activarte para este para este periodo para que se abran todas tus comisiones si tú estás inactivo todo está escondido no lo puedes ver no se va pero no está está como en un powerpoint donde escondes unas diapositivas la diapositiva está ahí la información está ahí pero en cuanto ya la maximices a esa diapositiva vas a poderla ver cuando te activas y te calificas vas a poder ver todo para el final de esta semana mientras estés activo y calificado para el lunes en la noche todo se va a pagar vas a ver si quieres mencionarlo aquí voy a compartir mi pantalla lo que ocurre aquí estás tú estás activo ya sea porque tienes 100 puntos de volumen calificable QV compras personales no es algo que tienes que hacer cada semana solo cada 4 semanas si tú estuvieras en una empresa tradicional en las mes tras mes por ejemplo todas las ventas del viernes negro hubiera terminado el 30 de noviembre con ese mes y en diciembre empiezas de cero en nuestro plan es cada 4 semanas no cada mes no es como que tienes que estar activo noviembre luego en diciembre no solo activo en 4 semanas entonces número uno puedes tener ventas personales o a través de clientes estamos hablando en los 8 países que estamos abiertos tú puedes añadir clientes en estos 8 países pero hay otros 42 países NFR NPR no para reventa mientras estamos trabajando en esos países tú puedes inscribirte inscribir agentes pero todavía no puedes inscribir clientes tendría que estar los clientes tienen que estar en uno de los 8 países que están oficialmente abiertos o puede ser una combinación de las dos también esto tiene que ocurrir cada 4 semanas les voy a explicar eso para poder ser calificado yo sé que para muchos de ustedes vimos quién estaba activo en World Ventures y queríamos que ustedes estuvieran activos acá también en Secret cuando hicieron la transferencia eso empezó el viernes negro entonces tienes estatus activo nosotros le llamamos calificado estar calificado es tener un activo a la izquierda y un activo a la derecha personalmente inscritos por ti a lo mejor tú tienes tienes aquí derrame y a lo mejor tu personal va a estar acá abajo toda la gente que yo inscribí personalmente está de un lado ¿cómo puedo activarme? si inscribes uno que está en un nivel 2000 y se activan ya te califica a ti mientras que sea un personal que tú reclutaste una de izquierda una de derecha aquí necesitas un agente también a tu izquierda que esté activo o uno a la derecha que esté activo o la otra forma de estar activo es que tú personalmente tengas dos clientes que han comprado más de 100 en productos de volumen calificable en Estados Unidos 100 dólares son 100 QB pero en Canadá por el cambio por el cambio de moneda va a ser un poquito diferente asegúrate que sean 100 puntos volumen calificable no es donde tú vas a tener cuatro 50 50 50 no tiene que ser dos con mínimo de 100 eso es activo eso es calificado entonces nosotros pagamos en un periodo de cuatro semanas semana uno dos tres y cuatro si aquí estás tú y tú hiciste 10 mil en negocios y 5 mil a la derecha en todo tu negocio en la semana dos hiciste 5 mil y 5 mil de cada lado en total serían 15 mil a la izquierda y 10 mil a la derecha semana tres hiciste 10 mil y 10 mil ahora estás a 25 a la izquierda y 20 mil a la derecha semana cuatro si hiciste otros 5 mil y 5 mil izquierda y derecha ya tendrías 30 a la izquierda y 25 mil a la derecha y cuando lo sumas todo aquí eres platino simplemente siempre cuando tengas los requerimientos después del rango de silver hay requerimientos de liderazgo ustedes le llaman linaje vas a tener que tener cierto linaje siempre cuando estés activo y calificado y luego le ayudas a tener un bronce a la derecha o un bronce a la izquierda y luego royal a la derecha y luego royal a la izquierda semana cinco todos ustedes que hicieron la transición empezaron la semana de Black Friday esa es la semana 508 esta 509 510 511 en este momento estamos en la semana 512 como Jesse te estaba mostrando lo único que pierdes no será mes a mes sino es la última semana entonces cuando estás en 30 y 25 mil empieza la semana ya empezaste con 20 mil y 20 mil por lo que se añadió las últimas tres semanas lo que ocurre como dijo Jesse a lo mejor no vas a ver volumen porque no tienes una orden acá o sea ya te calificaste en las cuatro semanas pero necesitas calificarte para las siguientes cuatro semanas la razón por la que nosotros enseñamos esto es porque si tú le enseñas a tus representantes a tus agentes y a tus clientes que pongan su autoenvío el martes se cayó esta semana la perdiste pero tienes ya sabes lo que necesitas para terminar esta semana al siguiente lunes para alcanzar tu meta el autoenvío se le llama suscríbete ahorra y gana suscríbete ahorra y gana ese es el autoenvío quieres que todos en tu equipo se inscriban en autoenvío por qué se van a ahorrar dinero porque hay descuentos para la gente que lo hace entonces hacemos cosas especialmente para personas cómo se benefician se mantienen activos se ahorran ganan puntos y la empresa hace cosas diferentes buenas para la gente que se suscriben y si eres consistente te van a dar recompensas por ser parte de la suscripción aquí empieza la semana si tú tienes autoenvíos vas a tener una buena idea de cuánto vas a con cuánto vas a contar para el resto de la semana activo calificado y cuatro semanas ¿dónde podría alguien encontrar a sus clientes? explícanos dónde pueden encontrar a sus clientes quién es activo quién no es activo por ejemplo que dice yo tenía dos clientes después de esta pregunta vamos a traer a Isaac al CEO y dueño entonces las formas de ser calificado como explicó Muzaffer mientras estés activo vas a ganar comisiones de tus clientes bonos de mentor y vas a mantener tu volumen una vez que estés calificado vas a ganar el resto de las comisiones puedes mostrarle dónde está eso aquí está tu semana tu resumen semanal y esto va a salir tú puedes hacer clic aquí y puedes buscar cada semana previa pero volumen nuevo es el volumen que está en el banco a tu derecha y a tu izquierda aquí lo puedes encontrar bonos comisionables quiero saber que estoy calificado ¿qué hago? si estás buscando agentes aquí buscas si haces clic en mi negocio mi organización hay una forma de filtrar y tú le cambias el perfil al tipo de agente nivel 1 eso te va a mostrar una búsqueda te va a mostrar todos los agentes que tú inscribiste personalmente a la izquierda o a la derecha quién está activo quién no está activo esos son los personales para encontrar los clientes vas a donde dicen mis clientes y ahí vas a poder ver cada cliente vamos a ver un ejemplo de una chica que arrancó el lunes con el paquete have it all lo quiero todo y encontró dos clientes para calificarse entonces llegó a bronce al hacer eso estos dos clientes que inscribió puedes ver la fecha aquí algo que es importante un cliente piensa que 100 dólares es lo mismo puntos por agente yo compro algo en Estados Unidos por 100 dólares a lo mejor van a ser aproximadamente 100 puntos pero ese cliente para comprar ese mismo producto le va a costar 20% más entonces si ellos gastan 120 dólares solo le darán unos 100 puntos entonces cuando entonces clica aquí puedes sacar su orden su historia de órdenes y ver lo que compraron cuántos cuántos tiempos de encube tienen para tener 100 puntos un cliente de una orden esa orden tiene que ser aproximadamente 125 dólares para que sean 100 puntos recuerda un cliente compra un producto el volumen va a ser igual el volumen calificable algunos tienen clientes y ordenaron 115 dólares pero los puntos 94 o sea son menos ah ya sé por qué tenía dos clientes pero uno solo mostraba 94 puntos negocios mis clientes y quieres asegurarte que tengan mínimo 100 puntos de QB no solamente dólares para que estés calificado ok vamos a hacer pausa y regresamos con más preguntas lo que estoy más emocionado de Isaac no es el éxito que ha tenido que Secret ha tenido estoy emocionado cuando le preguntamos de la comunidad y él dice somos los mismos simplemente tenemos diferentes responsabilidades y simplemente si vivimos al nivel de nuestra responsabilidad de lo que se nos pidió haremos nuestra labor eso dice mucho de alguien no es su ego orgullo quiero que me edifiquen no él quiere servir a la gente y hacer lo que es su responsabilidad como CEO y dueño de Secret estoy emocionado de estar asociado con alguien que tiene integridad recuerdo una conversación con Isaac no daré los detalles pero dijo algo así si no puedo dormir en la noche no si mi comunidad no puede dormir bien en la noche yo tampoco mi labor es que todos podamos dormir bien en la noche es con esa actitud que vas a crear soluciones ganar ganar Isaac Ben Shabbat Isaac Ben Shabbat gracias contento de estar en esa llamada emocionado estoy sonriendo por lo que está ocurriendo quiero empezar a explicarles a ustedes cuán emotivo este viaje ha sido conocido y me he unido con hablado con líderes de World Ventures la familia tan increíble que ustedes tienen estoy muy emotivo quiero poder ver el éxito que ustedes van a hacer ya vi lo que ustedes son capaces de hacer en un periodo corto de tiempo y ni siquiera hemos empezado el hecho que ni siquiera conoces a Secret me dice que hay tantas cosas que podemos ayudarte y explicarte para poder crear más éxito para nuestras familias para cambiar tu vida estoy tan contento también que estamos pasando este viaje juntos añadiendo el programa de viajes a nuestra oferta estoy muy emocionado va a ser algo que va a cambiar el juego vas a poder duplicar y recrear el éxito que tú tenías en World Ventures con viajes no estoy convencido que solamente el segmento de viajes vamos a poder multiplicar triplicar lo que habíamos hecho habían hecho ustedes en World Ventures y nosotros acá vamos a traer estamos trayendo a los mejores de los mejores del liderazgo de World Ventures y nos sentamos sabiendo que iba a ser un poquito diferente para todos si arrancáramos todo desde cero cómo podríamos organizar el programa de viajes empezamos a cambiar ideas intercambiar ideas la filosofía el concepto el marketing creo que va a ser increíble ahora que entiende un poquito de nuestros entiende un poco de nuestros productos cuidado el cutis o nutrición la gente va a ser atraída a la oportunidad por ti la forma en que se están siendo contactados cuando les ha la opción quiere verte bien sentirte bien experimentar el mundo o todo imagínate el poder de eso cuánta gente van a decir quiero sentirme bien o verme bien o también quiero viajar cuánta gente que dice quiero viajar pero también quiero sentirme bien mientras lo hago y verme bien somos una compañía de estilo de vida explicando el poder de lo que podemos hacer nunca ocurrió antes en la industria integrando los recursos nunca había sido hecho así yo sé que todos están emocionados sonriendo pero también sé que tienen preguntas no saben no están seguros de lo que está ocurriendo mi back office no está funcionando bien porque no estoy calificado en mis comisiones vamos a contestar sus preguntas pero lo que yo quería saber quiero compartir con ustedes quiero que sepan lo que experimentaron las últimas semanas cuando nosotros entendamos que estamos construyendo algo significativo entre estos dos gigantes vamos a tomarnos el tiempo para asegurarnos que apoyamos todos los todos los agentes y todos los clientes que tenemos videos que explican todo nunca en mi peor pesadilla me imaginé que vamos a tener que hacerlo tan rápido y la razón por lo que lo vamos a hacer tan rápido porque me di cuenta la situación que algunas de sus familias no tenían sus comisiones pagadas esto hace que tú pierdas credibilidad con la gente que te sigue cuando se arranan el servicio al cliente nosotros no tenemos opción más que tomar una decisión que a lo mejor no fue lo más profesional me hubieran dicho pero yo quise integrar inmediatamente las organizaciones para ayudarte a ti y a tus familias porque eso es más importante que nada más quiero decirle quiero pedirles ofrecerle disculpas que a lo mejor no ha sido fácil todo está tomando un poquito más de tiempo no es el nivel de servicio al que estamos acostumbrados una de las cosas mejores que tiene secret es el compromiso a la excelencia para servir a todos los miembros de la comunidad y tenemos que tomar una decisión si esperamos o si ayudamos apoyamos a toda la gente cuando me dijeron sus líderes por favor Isaac puedes ayudarnos que el primer cheque llegue antes de Navidad han trabajado tan duro necesitan estar orgullosos de la decisión que tomamos eso se convirtió en mi meta para todos en secret que a todos les llegue su comisión antes de Navidad fue perfecto no fue la forma que yo esperaba el resultado que están viendo en un periodo tan corto de tiempo estoy tan orgulloso y emocionado yo sé que solamente es el comienzo para ustedes vienen cosas grandes con la integración que vamos a tener pero el equipo entero hizo lo imposible como comunidad ustedes se mantuvieron juntos por tanto tiempo se mantenieron leales el poder de la comunidad era más importante que cualquier otra cosa hace 20 años cuando mis amigos vinieron de Israel para salvar nuestra familia en ese momento yo supe que aún si tomas todo puedes volver a hacerlo otra vez si lo haces juntos ese es el poder que nos ha mantenido fuertes en secret estoy tan contento de poder mostrarles creo que les dije antes les pido les ruego por favor tengan mente abierta de creer creer otra vez esa va a ser la confianza va a ser la clave de nuestro éxito te han herido has estado enojado por cosas que ocurrieron vamos a hacer todo lo que de nuestro lado no solamente con palabras sino vamos a hacer todo lo posible para compensarte para quitar un poco de estrés y el drama del pasado le ruego por favor que confíen otra vez en nosotros sin confianza no hay compromiso y sin compromiso no hay éxito sin éxito va a ser difícil cumplir nuestras promesas a nuestras familias no podemos estar aquí del lado y esperar nada más a ver qué pasa a ver si esta integración de secret de World Venture funciona no todos debemos participar y estar orgullosos emocionados para ver yo quiero no espero ya vernos a ustedes cruzando el escenario solamente ocurrirá sea confianza y compromiso y des otra oportunidad dame una oportunidad de mostrarle que mostrarte que hay una forma diferente de hacer las cosas juntos podemos ser poderosos y hacer esto y hacer una revolución en la industria aquí en secret creemos que esa sociedad nos va a llevar a la grandeza más allá de tu imaginación no network marketing nada más sino la organización financiera más exitosa en todo el mundo no nada más network marketing para mí ser parte de ese ambiente ver sus videos sus viajes entendiendo tu cultura de World Ventures ya no puedo esperar ir a mi primer Dream Trip desde hace 6 años que conocí a sus líderes yo quería ir a un Dream Trip y nos hemos hecho grandes amigos y me ayudaron a entender lo único de su oferta y ya está en mi mente que íbamos a divertirnos tanto y trabajando juntos y lo último que quiero decir hay otra razón por la que soy tan emotivo es porque Jesse acaba de llegar al rango más alto de Crown Royal él es una de las personas que arrancó con nosotros desde el principio yo sé por todo lo que él tuvo que pasar para llegar hasta donde él está no había back office no había presentaciones tratamos de cambiar el modelo de negocio y él fue leal nos dio su corazón nos dio su alma su compromiso estoy tan contento que alguien ha podido crear tal comunidad y que ha podido ver el éxito felicidades por llegar también Muzafer a Diamante Rojo para ayudarnos a ser parte de crear esta relación con World Ventures y yo no sé si ustedes entienden pero hemos estado luchando para esta unión para protegerlos a ustedes del drama yo los he visto a sus líderes en las reuniones ellos estaban luchando estaban heridos estaban enojados no porque trato alguien trató de hacer algo malo pero estaban furiosos de no poder ayudarles a ustedes para tomar una decisión y ayudarles a que ustedes tengan lo que merecen nunca he visto un grupo de líderes que luchen tanto por sus equipos están afortunados de tener líderes así representándolos y lo que estoy más emocionado es que esa cultura en toda la organización muchos de ustedes van a ser nuestros futuros corona corona royal vamos a crear la empresa junto con ustedes van a estar involucrados queremos tener su retroalimentación y con eso quiero cerrar oportunidad financiera es buena excelente van a haber productos buenos pero construir una comunidad alrededor de una cultura y tener éxito todos juntos eso es el verdadero significado de la vida para mí estoy dispuesto a dar mi vida a este llamado gracias por tener la disponibilidad de confiar en nosotros otra vez con su historia con nuestra experiencia quiero dar felicidades a todos los nuevos rangos todas sus organizaciones gracias por aceptarme como un miembro de su familia gracias y espero verlos muy pronto otra vez apreciamos que vengas y le has dado esperanza a mucha gente hoy porque eso nos da valentía y la valentía nos da el valor para poder hacerlo intentar otra vez gracias por tu transparencia estamos emocionados hacia donde vamos hay gente emocionada nuestros líderes que sabemos cuánto dinero vamos a ganar aquí yo sé que ustedes que están viendo esto tienen preguntas vamos a contestarlas pero quiero que metas en tu cabeza que no tienes que tener todas las respuestas en ese momento que no sea una oportunidad enfrente de nosotros para hacer algo grande lo que yo voy a hacer yo no sé si alguien más pero voy a voy a hacer muchas cosas aquí cuando el camión va en la carretera los que se quieran subir va a ser más fácil el viaje no están nada más viendo a ver qué ocurre no ellos están dando duro con el martillo para hacer una increíble autopista para nosotros ok un par de preguntas nada más y cerramos creo que nos dio una idea de la compasión y la comprensión que tiene Isaac para nosotros el chat está volviendo loco aquí cuando se van a añadir los viajes a nuestra oferta estamos en proceso no es muy lejos va a venir pronto y va a ser mejor de cualquier cosa que tú has experimentado tiene algo que añadir somos emocionados el producto de viajes más de lo que ustedes saben ustedes somos una empresa del estilo de vida que nos ha ayudado a la gente a experimentar el mundo y va a ser gracias a ustedes las reuniones que tuvimos Isaac está trabajando más duro en eso que lo que puedo explicar porque ha sido una parte importante para el 2021 para arrancarlo correctamente no tenemos una fecha exacta pero todos estamos trabajando duro para que ocurra lo antes posible otro tema lo que le he dicho a la gente asegúrate de estar activo y si no estás calificado todo se mantiene y cuando te calificas puedes ganar comisiones lo que ocurre si no te estás activo te da un periodo de gracia vas a tener una semana para reactivarte pero lo que quieres enseñar a la gente es que tengan su autoenvío ya para el cada para el martes para que empiecen a ahorrarse y ganar entre más trabajas con tu equipo constantemente recuerda detener su suscripción la importancia Jessy y yo hemos visto personas que se mantuvieron y los puntos estaban en el banco después ya había 200 mil 500 mil 1 millón 2 millones 3 millones 5 millones porque una pierna estaba creciendo los puntos acumulaban y luego no se suscriben y luego después perdieron 5 millones de incentivos y hablan llorando es como que un lado de tu vidario por el resto de tu vida está ahí entonces mantente por favor en suscripción llego a un rango Jessy medianoche y en la mañana de repente digo no estoy calificado no estoy activo se me paga la comisión de la semana anterior absolutamente una vez otra vez todo ocurre el flujo de de martes a lunes para que tú sepas cuáles son tus comisiones de la semana pasada que terminó el lunes en la noche y eres un royal por primera vez y vas a tus comisiones vas a ver la última semana ahí están tus pagos aquí está el vistazo de lo que ganaste también quiero que sepan cómo saber cómo terminé cada semana puedes abrir aquí tu un vistazo algunos de ustedes están esperando hasta el último minuto para esas órdenes estuvimos todas las noches despiertos haciendo esto y luego dices espérame dónde terminé a fin de cuentas aquí dentro de tu snapshot tu bosquejo historia de volumen te dice te dice cuándo cómo terminaste cada semana aquí te dice terminaste como bronce o como royal o como silver después en la mañana y dices espérame creo que yo empecé y decía ejecutivo bueno es que es otra semana ya no está contando a lo mejor tienes que reemplazar la quinta semana anterior pero aquí puedes checar cómo terminaste la semana nuevo volumen volumen que está almacenado para ti algo que deben saber todos este negocio de construir equipos es crear ventas a veces la gente quiere comprar el de all in el paquete grande pero es importante que ellos creen una suscripción si alguien compra un paquete grande y no lo vuelven a comprar otra vez pero qué tal si tienes un paquete de ciento de ciento cincuenta al mes mes tras mes tras mes es poderoso tenemos personas que están haciendo preguntas me están dando crédito aquí para los viajes no todavía no pero va a ocurrir algunos de ustedes les llegó un email en realidad había una secuencia de eventos que tenían que ocurrir para la transición y todo va de acuerdo a plan en ese momento no vas a saber toda la información cuando llegue ese volumen piensa como piensa que va a ser como un bono cuando llegue ese volumen de la gente de tu organización de la gente de viajes pero la cosa es crear volumen ahora con el producto que tenemos suscripciones lo primero es que tú tengas autoenvío tú número dos ayudarle a otras personas a que tengan su autoenvío también otra pregunta cómo puedes hacer tu pelusion si alguien no ha hecho su pelusion pero ya tienen comisiones es como hacer la suscripción y cómo cambiarla para los que compraron el paquete Habit All están manualmente añadiendo los enlaces de gratitud vamos a estar enviando videos de cómo utilizarlos tienes que tener 130 dólares en su tarjeta para poder accesar el 20% de descuento aquí está mi suscripción y ahorro aquí es el autoenvío haces clic aquí y puedes añadir lo que tú quieras hay pacientes hay paquetes especiales como este es 99 dólares por 105 tú ven uno de mis paquetes favoritos bajo es este la salud hecha simple el doctor el creador de la línea de nutrición él empezaría con los cuatro problemas falta de energía falta de sueño dolor y estar sobrepasado de peso puedes resolver esos problemas con estos pero tú puedes escoger lo que tú quieras simplemente yo te diría ok a mí me gusta el chocolate ya tengo mi orden aquí 192 cubet el envío es gratis porque es más de 99 dólares o seleccionan aquí el día que va a enviar mi autoenvío cuando martes si compro un paquete esta semana va a estar cuatro semanas a partir de mi próxima orden que dos cosas que estamos haciendo ha habido algún par de problemas con la transición algunas cuentas es importante que que hagas tu paylution aquí abajo en tu back office comisiones aquí puedes hacer tu cuenta debe ser mínimo 20 dólares de comisión y no hay 20 dólares de comisión todavía no puedes hacer tu paylution pero vamos a ver vamos a promoverte que ganes dinero activarte que tengas clientes que tengas un par de agentes una vez que eres 20 dólares lo que va a ocurrir aquí haces clic donde dices my secret pay vas a ver ese mensaje que dice felicidades si no te no te llegó un email va a ir a tu folder de spam tienes que checar ahí para que te asegures que te llegó ese email de las notificaciones de paylution acabamos acabamos de hacer esto hoy para world ventures si no te ha llegado este email lo que vas a hacer es enviar un email a nuestro servicio cliente va a ser paylution arroba secret direct punto com y le pones tu número de id de agente van a su email y vamos a volver a reenviarlos si no te ha llegado una vez que te llegue el email vas a hacer tu paylution aquí una vez que hagas eso vas a poder hacer login y ver tus depósitos ahora cuando ves tu back office y tus comisiones aquí muestra mis ganancias te va a mostrar esas ganancias a tu paylution los viernes si tu cuenta no está lista de paylution o necesitas recibir un email para activación no te preocupes secret tiene todo ese dinero y en cuanto ya lo hagas lo va a hacer la transferencia a tu cuenta vas a poder hacer click puedes aplicar una tarjeta también o también hacer una transferencia a tu cuenta bancaria número uno necesitas 20 dólares de comisión ve aquí mi secret pay si no te ha llegado un email checa tu folder de spam si aún no está ahí mándanos un email a donde te le dije para depositarles el dinero de la semana anterior ok quiero que venga Troy ahora número uno actívate califícate es lo más importante quiero que venga el amigo Troy hemos trabajado ya 15 años juntos alguien que le gusta ganar no conozco a alguien más competitivo que él él es un líder él es un líder increíble tiene una increíble familia no puedo pensar en nadie mejor que él para cerrar hoy Troy gracias Byron gracias Isaac voy a comentar si no entendieron cuando llegamos a Secret nos dieron un periodo de grasa para estar calificados ya se acabó todo tiene que estar calificado o activo ahora y acaban de aprender cómo hacerlo ahora todos necesitamos estar calificados y activos conforme hablaban estaba pensando qué debería mencionar los últimos 15 años he contado una historia que quiero contárselas ahora otra vez cuando empezamos hace 15 años estamos en un salón 500 personas ahí en Las Vegas cuánta gente se emocionó muchísima gente se entusiasmó de las posibilidades lo que podría ocurrir yo me acuerdo voltear en el cuarto había gente ahí que tenía más experiencia que yo yo tenía un equipo era Jeff y yo recuerdo que salí de ahí y todos hablaban de cómo cambiar nuestras vidas todos estaban emocionados luego perdieron el botón y dijeron estamos en vivo no todo funcionaba bien no todo ocurrió bien desde el principio estoy viendo eso hoy y aquí estamos Dios nos dio esto Dios nos puso el lugar correcto yo lo creo con todo mi ser todos están emocionados viajes increíble producto nuestra familia el mismo entrenamiento pero algo que quiero compartir de aquí de esas 500 personas 15 años después todos se fueron menos un puñado de ellos gente como Byron Martin Roof Jefferson Santos David Yvette las gemelas que aún están aquí y estaban en ese cuarto y hemos ganado millones de dólares juntos ¿cuál fue la diferencia de ellos y los otros 500 que nos tuvieron después? fue pasar por la primera ola la actitud que teníamos la visión que teníamos de mantenernos en lo que era importante déjenme les digo algo mi pelucio no está todavía tengo una línea directa a Muzaffer a Jesse a Isaac mi pelucio todavía no funciona hay un problema ahí técnico pero ese no es mi enfoque estoy donde debemos estar estamos guiando o estamos preocupándonos es el momento de guiar a otros tú eres el que puede guiar a otros 500 personas en ese cuarto hace 15 años y solamente unos cuantos se mantuvieron hay muchos más personas en este en ese Zoom más de 500 aquí muchas veces más hicimos un gran cambio una gran huella hace 15 años pero hoy puede ser algo gigantesco pero tenemos que tener la actitud correcta vamos a contestar todas las preguntas no estamos metiendo la cabeza en la arena estamos enfocándonos estamos teniendo esos Zooms para que ustedes tienen confianza necesitan cómodos alguien como Isaac que habló siendo totalmente transparente eso es un líder estamos en el lugar correcto con el producto los productos correctos la gente correcta con el líder correcto es hora un mes a partir de hoy una semana a partir de hoy un año donde vamos a estar te voy a preguntar donde vas a estar tú esto es estar para ti jugar al 100% eso que estamos hablando es importante pero no es lo más importante con tu mente correcta y los dejo con esto estás preparado para todas las bendiciones que vas a recibir porque es lo que no sabía cuando dijeron vamos a tener viajes dije no me importan los productos solo el producto la bendición más grande que he tenido yo ahora desde que llega Secret es que los viajes no están listos todavía hay gente que ya está viajando viajes que tenía no estoy hablando del nuevo viaje de Secret ¿sabes por qué no están listos? quizás no hubieran conocido los productos si esto no hubiera ocurrido ¿sabes lo que le voy a decir a la gente que vino a mi cuarto? lo voy a contar de Secret de los productos esa ha sido una bendición ¿estás preparado para la bendición? prepárate el 2021 va a ser el año más grande que jamás hemos tenido en esta familia los líderes comen al final vamos a hacer esto gracias por conectarse Dios los bendiga los quiero Dios los bendiga buenas noches felicidades gracias a todos por estar aquí familia familia vamos a hacer esto juntos nos vamos a ver en el próximo viaje y quiero que todos tengan una increíble navidad con sus familias los quiero mucho gracias por mantenerse aquí parte de la familia y yo sé que nos vamos a ver muy pronto en alguna playa del mundo y en el próximo entrenamiento creo en cada uno de ustedes gracias por su chat por sus mensajes Diego Gómez gracias por ayudarme mi brother Mirza gracias a todos los que se conectaron Dios los bendiga y que pasen buenas noches creo en ti gracias a todos gracias a todos gracias a todos